La red denominada Jóvenes con Claudia llevó a cabo este lunes 12 de junio un encuentro con adolescentes oaxaqueños, donde cientos de personas que simpatizan con la aspirante a candidata presidencial por el partido morena, Claudia Sheinbaum, acudieron a esta convocatoria. Este evento se realizó en la explanada de la Agencia Municipal de Gandiani, donde poco más de 400 jóvenes de diferentes escuelas y colonias se dieron cita para apoyar al aspirante. Son tiempos importantes, cruciales para el país. Estamos viviendo un acontecimiento histórico por un relevo generacional en el cual las juventudes deben ser partícipes. Ese es el motivo de mi presencia el día de hoy en este evento, ya que como joven es de mi importancia y de sumo interés verme involucrado en los procesos políticos y sociales de mi Estado y del país. Invito a todos mis compañeros y compañeras jóvenes a que se sumen al proyecto de Nación de Morena, ya que el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador debe de construirse día a día y no dejarlo en el desván. Este es un proyecto, un proceso que lleva años, que lleva tiempo, que lleva dedicación, que el presidente le ha dedicado a lo largo de su vida. Este evento estuvo encabezado por Eva Larraga, enlace nacional de jóvenes con Claudia, el diputado local Luis Alberto Sosa Castillo, Oscar Alvarado y Selene Ojeda, jóvenes simpatizantes de Claudia Sheinbaum, así como otras personalidades. Es la mejor opción para ocupar el cargo y presidir el 2024 al 2030. ¿Por qué? Porque es una mujer capaz, es una mujer académica, es una mujer con principios, valores y trayectoria política. Más de 25 años de carrera política, innovadora y experta en temas de medio ambiente, lo cual beneficiará en la agenda 2030. Los inicios, los cimientos de la 4T que inició el licenciado Andrés Manuel López Obrador darán continuidad con la doctora Claudia Sheinbaum, los programas sociales, las obras de infraestructura que actualmente están en desarrollo en el Istmo y otras que están por venir. Pero igual, más que continuar la 4T, también con un sello propio, un sello propio de medio ambiente, fortalecer los derechos de las mujeres e igual en materia energética. Es momento de tomar cartas en el asunto, es momento de ponernos el granito de arena para que Oaxaca y el país vayan mejor. Durante su intervención, el legislador Luis Alberto Sosa Castillo agradeció a los jóvenes que acudieron a este llamado y quienes están convencidos del gran proyecto que representa la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ya que con el gran trabajo que ha demostrado en la Ciudad de México y en los diversos cargos que ha ocupado, no cabe duda que es la mejor aspirante para ser candidata presidencial del Partido Morena. Una reunión donde se invitaron a estudiantes jóvenes de distintas universidades y sobre todo de la UAPJO, que es la máxima casa de estudios para Oaxaca. Y pues estamos en este momento histórico porque ellos se suman a un proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza una mujer y en la cual confiamos y le damos todo nuestro apoyo y vamos a seguir trabajando todo por Oaxaca. Yo creo que es tiempo de los jóvenes y la verdad yo creo que de aquí van a salir hombres y mujeres talentosos que en algún momento van a poder estar en un puesto público o de legislación y la verdad pues qué bueno que se están involucrando y nos gusta que se sumen al proyecto de la doctora. Invitamos a que participen, a que es tiempo de los jóvenes y en Morena siempre va a haber espacio para todas y todos y sobre todo cuando gusten visitarnos en el Congreso del Estado las puertas están abiertas. Con información de Luis Rojano e imágenes de Alejandro Chiquete, MVM Digital.